Una pepa en la manchoconino y en el callao Yo bailaba cerradito y ella bailaba pegajo Yo prestaba una señora y ya estaba entusiasmado Cuando llegué aquí en mi cera me pedía los ojos clavados Tome la pared que no se pide a mi casa entera Y si le quiero a mi novia para encargar la cera El grado me dejando y la misión con caos Mi corazón y mi corazón abierto porque se me ha repitado Sí, sí Bailemos abierto, bien más repitado Mamado el acento, no quiero pegado Pegado me diga, si me he pegado Mi suena me mira, me quede pegado Mi suena me diga, si me he pegado A bailar a la ciudad Con mi madre en la cabaña Y le aburra en el corral Me encontré con Don Irvila Y el compadre Salomón Y escuchamos enseguida ¡Ajá! ¡Ajá!